Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en Stardew Valley en un nuevo episodio de La Granja Apicultura y estamos en el episodio número 3 y os ha encantado la serie, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo he jugado dos días de Stardew Valley fuera de cámara para avanzar un poquito y para preparar un poco las cositas que tenemos que hacer ahora y os voy a explicar un poquito lo que he estado haciendo, pero antes que nada deciros que si le dais a un like, ponéis cualquier comentario, suscribís y todo eso que son totalmente gratuitos y si es el primer vídeo mío que ves, pues te recomiendo que al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción la cual está en todos los episodios o si no te vas al canal en lista de reproducciones y tenéis todos los vídeos, todas las series que hemos hecho en el canal y están por ahí ordenadas, las cuales pues tienen todas sus listas de reproducción y eso, y es muy fácil de ver las series así, así que os lo recomendaría y que si os mola el contenido pues que os quedéis y también abajo en la descripción está tanto el disco como el twitter que por ahí mando todos los vídeos así para que no os perdáis ninguno y también podéis darle a la campanita para activar las notificaciones aquí en youtube y ya está elegí uno de los sitios, si preferís en discord, pues en discord y tenéis las notificaciones allí o aquí en youtube que es más cómodo a lo mejor para vosotros, pues ya está, le dais a la campanita y listo que no queréis notificaciones en youtube, pues a discord o en twitter, así que lo dicho, muchas muchas gracias de verdad de corazón por todo el apoyo que está teniendo y ahora sí que sí, vamos a lo que hemos venido a hacer, a jugar bueno, lo dejé en el día, en el lunes 15, ¿no? sí, lunes 15, lo dejé, el segundo episodio y lo único que he hecho ha sido farmearme la mina hasta llegar al piso 40 con este pico que hoy lo vamos a poner a mejorar, por eso tengo los 5 lingotes aquí preparados he comprado mi primera semilla, he hecho los deberes, me he mirado en la wiki de esta rivalidad la verdad es que ahí lo explica todo muy bien, en realidad si quieres saber un poquito del juego y todo eso es verdad que tienes que saber jugar para entender un poco lo que te están explicando en la wiki pero te lo explican muy bien una vez que sabes jugar, así que yo lo he estado mirando en la wiki te ponen el rango que tiene la colmena, etcétera, etcétera, lo que no explica muy bien si cuanto más flores haya alrededor de esa colmena, mejor calidad, no, sí, no se sabe, ¿vale? entonces supongo que con que haya una flor alrededor, ¿vale? no lo sé, ¿vale? entonces yo he comprado 10 porque es que vamos muy apretados de tiempo porque mira, las plantas, las flores salen en 7 días, ¿vale? tardan 7 días en producir una flor alien azul también en la wiki pone el listado de todas las flores las cuales son más rentables en dinero, en miel, ¿vale? las más rentables son en otoño, así que hasta otoño no las vamos a tener que son las hadas rosadas, creo que se llaman, creo que sea hadas rosadas o algo de eso, ¿vale? son las más rentables en primavera son las alium y bueno, los tulipanes no son muy rentables pero vaya, no pasa nada, a lo mejor compramos pero eso, es que no creo que me salga muy rentable porque todavía no me ha salido el jarabe de arce sí que tenemos hierro para hacer, sí que tenemos carbón para hacer la colmena digo y la madera, ¿vale? pero el arce, el jarabe de arce todavía no me ha salido y lo estoy esperando, aquí estoy, he estado pasando unos cuantos tiempos unos cuantos días, ya lo digo, he jugado solamente dos días voy a recoger estas patatas, voy a preparar lo que son los cultivos de alium para que vayan creciendo y yo que sé, así que me den miel se supone que la miel sale cada cuatro días pone en la wiki, ¿vale? no lo sé seguro, eso es lo que he leído en la wiki y no tengo yo ni idea, ¿vale? pero lo dicho, vamos a poner esto así y si queréis, voy a poner una imagen aquí por aquí, yo que sé, por algún lado y aparecerá la imagen de la colmena por si alguno queréis hacer el reto que os dije de que os pusierais a jugar y hacer lo mismo que yo pues os voy a poner la imagen para que la veáis y veáis el rango que tiene la colmena tiene un rango increíble, así que vamos muy bien y lo suyo es tener cinco de altura que aquí vamos a tener uno, dos, tres, cuatro y cinco aquí va a ir la colmena exactamente al lado del espantapájaro sería lo suyo y os voy a decir más o menos la idea que tengo tenemos tres de hierro solo no van a salir dos jarabes de arce porque he puesto una siguiente resinera pero la acabo de poner y tarda entre siete y ocho días que también lo pone en la wiki la wiki es maravillosa es maravillosa la wiki de StarDivale la verdad es que está perfectamente hecha está súper bien y puedes encontrar toda la información del juego y la verdad es que es una maravilla es una maravilla bueno, pone que tarda el jarabe de arce es el que más tarda que suerte la mía, por favor tarda entre siete y ocho días así que bueno lo acabo de poner no nos va a dar tiempo así que vamos a hacer dos y con estas diez pues yo creo que vamos a tener para las dos colmenas que vamos a hacer fácilmente entonces vamos a poner estos son uno, dos, tres, cuatro y aquí va a ir la colmena que es la quinta no, es que aquí tiene que ir la colmena al lado del espantapájaro vale y para abajo tienen que ir otro cinco uno, dos, tres, cuatro y cinco y después en forma de diamante o sea, si este está a ver si lo pongo bien este está bien pues el siguiente sería aquí vale y así escalonado vale por ejemplo pues el siguiente sería este ¿sabéis lo que os digo? así más o menos hasta que hagan cinco por aquí y cinco por aquí ¿ok? es muy fácil es en forma de diamante y ya está y van escalonados y se acabó y como es cuadradito pues ya sabéis que es muy sencillo al sea sin pixelar ¿no? pues nada vamos a plantar esto de alguna manera que más o menos me convenga vamos a hacerlo bien voy a gastar mucha energía en esto pero bueno lo voy a preparar más o menos ¿vale? más o menos lo voy a lo voy a dejar bien hecho y ahora volvemos ¿vale? me he venido al final aquí a donde clean porque se me estaba haciendo tarde sabéis que clean cierra a las cuatro entonces digo ve a lo de clean mejoro el pico lo dejo ya mejorándose que es una de las cosas que tengo que hacer porque a partir del nivel 40 ahora romper una piedra me cuesta tres golpes o sea es infumable jugar así porque si en tres golpes con ese pico pues te gastas toda la energía y no puedes bajar nada después para romper una mena necesitas como cuatro creo que he contado cuatro o cinco golpes o sea es una burrada es una exageración y no se puede ¿vale? no se puede seguir por eso porque es que la energía te la fumas en un momentillo y no y nuestra misión es conseguir hierro entonces es mejor parar dos días sin farmear en la mina para dos días y te da un pico de cobre que mira pues después lo vamos a poder picar en dos golpes creo y las piedras creo que en uno así que perfecto bueno dicho eso pues ya tenemos lo que viene siendo el el huerto tenemos el huerto tenemos solo he comprado 20 ¿vale? podría comprar un montón podría haberla hecho muy grande pero creo que ahora mismo en primavera creo que no me va a merecer la pena me va a merecer más la pena esperarme ya a verano y hacerlo bien hacerla bastante grande también hay que decirme ¿merece la pena hacerlo así o como pone en la wiki? es que no lo entiendo porque a lo mejor a cuanta más flore mejor la calidad de miel ¿no? supongo supongo no tengo ni idea porque ya os digo que nunca he jugado con la miel entonces no tengo ni idea pero supongo que a cuanta más flore más cantidad de miel yo creo que así pues saldrá miel pero no saldrá de tan buena calidad saldrá de la flor que es de lo que nos interesa creo que también he leído que la colmena empieza a producir miel de la flor que están haciendo alrededor o sea mientras que nace también te produce miel de esa flor creo que lo he entendido bien y creo que lo he entendido así no tengo ni idea lo vamos a probar ahora porque yo creo que el jarabe de arce me va a salir antes y las colmenas ya os he dicho que producen cada cuatro días y esto va a tardar siete entonces yo creo que un día más y vamos a poder eso tener ya pues el jarabe de arce que voy a picar este pino y no vamos a acostar para verlo tengo ganas tengo ganas de saber ya si sale el jarabe de arce de tener las colmenas perdonadme si me trabo un montón al hablar soy tonto no sé lo que me pasa la verdad pero me trabo un montón al hablar no entiendo el por qué como si estuviese nervioso bueno vamos a dormir y vemos a ver lo que pasa esas patatas la verdad es que no entiendo por qué no han crecido se han quedado ahí más atrasados de lo normal pero bueno no pasa nada hemos cubierto el gasto de lo que viene siendo el pico o sea perfecto hemos ganado bastante dinerete cuatro mil a este nivel está de lujo para las poquillas patatas que teníamos y ya no estábamos plantando más así que nada tenemos diez mil o sea yo creo que de dinero vamos perfecto para todas las las cositas que queremos hacer por favor que haya salido el jarabe de arce no ha salido el jarabe de arce no entiendo el por qué no ha salido no me acuerdo en qué día lo conseguimos pero estas patatas van súper atrasadas de todas formas no sé qué día los pusimos ahí las resineras la verdad pero bueno voy a regar voy a picar voy a talar árboles porque es lo único que tenemos que hacer y a lo mejor voy a recolectar algo porque poca cosa más no tenemos pico no podemos avanzar en lo que viene siendo la mina así que ya hemos terminado de regar lo bueno de tener poquitas plantas pues que se rigan bastante rápido que no sale el experimento y no conseguimos miel pues vendemos las flores y se acabó vale tampoco no es un drama es la primera temporada estamos investigando un poquito a ver qué tal funciona esto nada más no hay drama por eso lo que no sé si poner más a ver la resinera que costaba lingote de cobre lingote de cobre que el problema es que lo voy a necesitar tengo que hacer lingote de cobre porque lo voy a necesitar para hacerme el hacha el hacha de cobre lo voy a necesitar pronto porque necesitamos bastante bastante madera para el tema de las colmenes y todo eso así que bueno voy a talar un poquito voy a ver lo que puedo hacer y ya está y ahora volvemos ok amanecemos tu pico de cobre está listo perfecto y vuelvo con mi ilusión las patatas están listas este sabía que no iba a estar por favor que esté por favor por favor por favor no está todavía pero cuando lo cuando pusimos nosotros los de esos no vamos a tener ni un día no vamos a tener nada ha sido una una cagada para ti necesito una necesito cuatro días mínimo es que no no sale no sé lo que le quedará pero yo creo que ya no ya sí que deberían de salir lo que he estado haciendo que creo que es una cosa inteligente no lo sé a lo mejor no es que mirar he estado mirando los crafteos he estado mirando los crafteos y esto necesita dos jarabes de arce bueno está bien esto necesita cuatro esto necesita ya seis y esto ya no necesita nada pero son bastantes jarabes de arce si tenemos muchas colmenas son muchos jarabes de arce lo que he ido ha sido a la zona de las cebolletas que nacen arces naturales siempre lo tienes por el mapa y lo que he hecho ha sido traerme la semilla e ir plantándola voy a rodear este lago todo de arce este lago todo de arces y aquí pues una mezcla entre el roble y el arce para tener una variedad y los pinos pues ya sabéis que van a nacer aquí naturalmente sin tenerlos que plantar entonces siempre vamos a tener pinos aquí si no construimos aquí ok y después pues como no vamos a tener ni animales ni nada todo lo demás va a ser para las colmenas y para los cultivos no vamos a tener animales no hace falta silo no hace falta bueno haremos una cabaña para meter lo que vienen siendo nuestras cositas y los procesados y poco más aquí en el invernadero no se pueden poner colmenas que también me he informado no se pueden poner colmenas ahí así que bueno no te dan nada y si los pones fuera de la granja te dan miel salvaje ¿vale? puedes ponerlas fuera de la granja las colmenas lo que pasa que te dan miel salvaje da igual donde las ponga porque creo que habla de alguna flor que sale en algún en alguna temporada creo que en invierno ¿no? o en otoño en otoño creo que salen flores en plan de para tú recolectar pero no no te sirven ¿vale? si las pones al lado de esas flores no te van a servir porque no no te da no te dan miel de esas flores te dan miel salvaje igualmente voy a recoger el pico voy a coger la espada que se me ha olvidado voy a soltar todas las herramientas estas que no me sirven y voy a ir un poquito a la mina a ver si puedo conseguir un poco de cobre para poner a mejorar lo que viene siendo el hacha debería haber tenido pensado eso pero bueno he preferido ponerme otra otra resinera ahí puesta y entonces pues eso no quieres eso pues ya está vamos a volver voy recolectándolo todo la verdad porque mirad cómo van los niveles agricultura casi casi estamos ya a nivel 5 y la recolección va a tope también veis que pesca no he hecho nada todavía no he pescado nada y tampoco vamos a hacer nada de animales esta granja lo único que se va a centrar en hacer cosas de apicultura ¿vale? nos vamos a centrar en las florecillas y en las mieles vamos a hacer una granja vamos a hacer un diseño de granja original original cuanto menos porque me lo voy a inventar yo claramente y eso vamos a hacerlo y yo creo que podemos hacer una granjita bastante bastante bonita y lo malo es que en invierno por ejemplo bueno como siempre en invierno en estar igual pues no nace nada entonces pues eso y lo que os digo el consejillo que no sé si va a servir ¿vale? yo lo voy a llevar en marcha en esta granja he cogido he talado los arces que nacen naturalmente estos siempre nacen no hace falta plantarlos los talas y ellos te vuelven a nacer le coges la semilla y te la llevas para para tu granja en vez de ponerle una resinera aquí que le puedes poner una resinera aquí y te va a salir resina ¿vale? te va a salir el jarabe de arce pero a mí me parece bastante coñazo tener que uy tener que estar yendo a sitios a recoger a recoger lo que viene siendo la los jarabes las resinas vaya entonces prefiero tenerlos dentro de mi granja y así los tengo bastante más controlados me voy a ir para lo que viene siendo la mina habéis visto que he estado recolectando pero un montón de frambuesas para comer en la mina en vez de estar haciendo barritas campestres que necesito las semillas de arce entonces como no las puedo hacer porque necesito las semillas de arce para otra cosa pues lo dicho estoy recolectando cositas para comer la frambuesa la los puerros vale esto no los rábanos no merecen la pena porque te dan el de oro te da 23 o sea no te merece la pena una frambuesa sin nivel sin calidad ninguna te da 25 o sea no merece la pena recoger recoger eso como veis ya estamos en el nivel 45 el problema es la espada pero bueno me da un poco igual yo voy picando voy esquivando un poquillo habéis visto necesito 2 golpes antes necesitaba 3 y en las menas pues necesitaré 2 golpes también o 3 yo pensaba que iba a poder romper lo que viene siendo las piedras de un golpe no me pensaba que iban a ser de 2 porque siendo de 2 también me parece un poco coñazo bueno pues me voy a poner a farmear a ver hasta donde llego y a ver si consigo lo que quiero conseguir que es hierro porque ahora mismo no ha salido ni una mena pero bueno iremos bajando vamos allá vamos a la tercera bala vencido vale he estado farmeando ahí lo tenemos si señor tenemos jarabe de arce perfecto si señor menos mal empezamos con los colminitos vale vamos a hacer un par que es la que podemos hacer no podemos hacer más una lástima la verdad me gustaría hacer más pero no podemos listo esto lo voy a poner a quemar y esto lo voy a poner a quemar vamos a ver como funcionan estas cositas vale no tengo ni idea voy a coger dos de esto hace falta esto y madera 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 que ya la tengo encima es carbón me hace falta carbón también no si no me confundo perfecto tenemos dos colmenitos por aquí dejamos todo eso por ahí hecho y vamos a ver como funciona esto yo espero que funcione así por favor por favor por favor también debería de mejorar lo que viene siendo la regadera pero claro tendría que estar viendo la tele para ver lo del tiempo si no pues cuando crezcan yo creo que ya no hay que regarlas más verdad cuando crecen no hace falta regar las plantas verdad porque ya se mantienen ahí no se chuchurren creo creo recordar que eran así pero no lo sé creo que sí porque si no las recogerías porque el botón de acción las recogería y entonces no las podrías tener para siempre ¿sabes? entonces creo que que una vez que crezcan las puedo las puedo dejar ahí ¿vale? tenemos nuestras primeras colmenas esperemos que funcionen así no lo sé yo no las tengo yo yo todas conmigo pero confío confío en que sí ¿vale? lo que podemos hacer lo que vamos a hacer va a ser venir aquí a clean vamos a abrir todas las geodas que tenemos vamos a seguir avanzando en eso ¿vale? y mejorar herramienta no todavía no no lo podemos mejorar a ver el pico cuánto costaba 5.000 es que ahora mismo me viene un poco mal ¿no? no sé cuánto costarán las flores en verano la verdad espero que den bastante beneficio espero que esto sea rentable y que podamos ir comprando cositas en Mercajoja para hacerse miembro en Mercajoja nos podríamos hacer miembro en Mercajoja en realidad ya creo que hace falta 5.000 ¿no? si no recuerdo mal bueno lo vamos a ir mirando voy a donar todo esto todo esto lo hago para la gente que a lo mejor no haya jugado tanto a Star pues para que veas cómo funciona todo el tema del museo que tienes que ir abriendo todas las geodas que te van dando al principio en lo que viene siendo la mina ya sea las de tierra sea la helada o las de fuego cuando las consigas y ya después las omnigeodas que esas ya te pueden tocar cualquier cosita y siempre pues todos los minerales que te vas encontrando los tienes que ir trayendo después los artefactos los minerales que te salen la semilla la semilla milenaria que te dan ahora la receta ya para tener una madre cuanta recompensa ¿no? una semilla de fruta milenaria para poderla plantar ¿vale? porque esa es la antigua y ahora te dan la original ¿vale? y la receta también entonces ya aquí lo que podemos hacer cada vez que nos encontremos un artefacto que sea una semilla milenaria pues podemos hacer una semilla milenaria si de una semilla milenaria hacemos una semilla milenaria ahí estamos perfecto ningún sentido pero mira ya tenemos una tenemos carambolas tenemos melones tenemos coliflores que esto lo podríamos haber plantado si lo hemos hecho no bueno no pasa nada en verano se plantan los melones y se acabó tampoco no pasa nada ¿sabéis? y y y las coliflores pues una vez que tengamos el invernadero pues mira lo podemos plantar y la hacemos ¿vale? voy a mirar un momentillo estoy haciendo la serie de mercajoja y si te digo que no me acuerdo de de lo que costaban las cosas aquí pues la verdad no no me acuerdo te damos la bienvenida ya de convertirse cinco mil nos podemos convertir ¿por qué no? ¿lo lo hacemos o qué? ¿lo hacemos ya? sí vamos a ir avanzando ¿no? así ya lo tenemos desbloqueado si te hacen miembro de hoja el centro cívico se convertirá en una almacén de hoja y ya podrán esto si lo queréis ver todo al completo de mercajoja os digo hay una serie que va más avanzada y es team mercajoja lo podéis ver está toda la lista de reproducción si la queréis ver pues os recomiendo es una serie increíble el último episodio ha sido ha sido una bestia el último episodio no sé por qué la he petado tanto porque es lo único que consigo bueno si queréis ver lo que consigo pues ya sabéis ir al episodio y lo veis pero lleva como casi 250 reproducciones cuando la media aquí en el canal es entre 50 y 100 Star The Uvalet ¿vale? más o menos otros juegos tiene un poco menos o Star The Uvalet algunas veces tiene un poco más según menos de 50 es raro que Star The Uvalet consiga ¿vale? pero bueno no sé por qué estoy diciendo todo eso cuando a vosotros no os interesa una puta mierda pero bueno es por hablar de algo ¿vale? voy a gastarme la energía debería de ir a por a por a por a por cobre ¿vale? necesitaríamos cobre para poner a mejorar el ¿dónde está el carbón? aquí para poner a mejorar el hacha pero claro ahora nos hemos quedado con bastante poco dinerito entonces no me quiero arriesgar yo a a quedarme sin sin dinero para cuando vaya a empezar el otoño ¿sabéis? entonces vamos a ir a la a la mina con esto vamos a ir a la mina con esto y voy a farmear eh o madera a ver ¿cuánta madera tenemos? uff madera es que tenemos poquita también hoy va a tocar madera así que farmeo madera dormimos y vemos a ver cuando nacen las florecillas que deberían de estar a punto bueno todavía le queda todavía hay que unos cuantos días para crecer pero bueno con paciencia y saliva el elefante se la mete a dormir día 21 de primavera vamos a mirar lo de la reina de la salsa también debería de mirar has aprendido a cocinar no sé qué el tiempo debería de mirarlo vuestra fuente parcialmente nublado con nubes suaves nada con viento suave vale no han crecido nada esto se va a hacer más largo de lo que yo pensaba estamos a día 21 recordar que los días de estar duvalis termina el día 28 vale si termina el día 28 y no ha salido la miel se supone que en 4 días cuando lo hemos puesto ayer ayer fue cuando lo hemos puesto y hicimos el día 20 pues el día 24 se supone que debería de salir miel de de alien azul vale no va a salir de ninguna calidad ahora mismo porque hay muy pocas flores pienso yo yo creo que es eso que según la cantidad de de flores que le ponga pues te da más calidad o menos vale y también con el mod que tenemos que eso no lo he dicho creo que al principio del vídeo pero tenemos un mod el cual pues mejora el tema de las colmenas vale las tenemos por aquí y lo que tenemos que ir poniendo es esto y lo vamos a ir subiendo de nivel las colmenas después tenemos un extractor que habría que ver lo que hace un copper y esto que es donde las abejas se suponen que ponen la miel vale pero yo no sé si esto se puede meter ya en estas colmenas que creo que no que estas colmenas ya están produciendo miel pero una vez que pongamos esto yo creo que habrá que meterle cositas de estas creo vale no lo sé muy bien y nada y después pues aquí tenemos lo de en realidad no sé lo que es porque no sé lo que es vale lo podemos craftear haciendo esto pero no no sé muy bien no sé muy bien vale ya lo iremos investigando y viendo a ver lo que hace cada cosa pero vaya eso es el mod que tenemos para que mejore un poco lo del tema de la colmena no sé hasta qué punto lo va a mejorar o no lo va a mejorar o va a ser una cagada pero bueno si alguien lo ha probado o algo pues si me lo puede poner por ahí por los comentarios lo agradecería muchísimo vale nada voy a intentar farmear algo y voy a hacer tiempo hasta que salga yo que sé algo de miel o algo para que no sea tan tan pesado todo vale y voy a intentar farmear un poquito más de todo así que ahora nos vemos llegamos día 24 salgo de casa y que me encuentro los alien hecho y la miel lista vamos a recogerla miel de alien néctar dulce producido por las abejas o sea ya estamos produciendo miel vale o sea vamos a ver cuánto nos da por esto porque no lo podemos a ver un segundo lo voy a mirar a ver si lo puedo meter aquí en una envasadora va a ser que no seguro verdad la verdura en encurtido y la fruta en mermelada claro de la miel no habla nada entonces para que me voy a hacer una envasadora si no la voy a poder meter pero ya hemos visto que funciona vale entonces lo vamos a dejar por aquí lo voy a vender claramente lo voy a vender y vamos a dormir no voy a regar tampoco porque quiero esa prueba también la quiero hacer a ver si se mantiene ahí nunca he dejado un cultivo ahí perenne durante no sé cuánto tiempo entonces quiero probar tanto lo de los cultivos como como ya está la prueba era a ver si nos daba miel de alium mientras que estaba en la semilla nada más que plantas la semilla ya te empiezan a dar miel de eso perfecto entonces empezamos el verano preparamos aquí 3 4 5 6 colmenas las rodeamos todas de semillas de estas de flores no sé cada cuánto lo iré pensando durante los días que voy a estar durmiendo y eso para pasar de día mira vamos a dormir he estado farmeando solamente he dormido este día por ver el precio que tiene lo que viene siendo la miel da 200 por alium azul que no sé con cuántas flores se haría la calidad de plata a lo mejor ya con la calidad de plata son bastante más sabes el dinero entonces no lo sé pero mira ya hemos conseguido nuestras primeras 400 lo bueno que si no hay que regarlos que yo creo que no porque si tú riegas te vas a llevar la flor entonces mira se mantienen ahí y no hay ningún problema mira ya tenemos jarabe de arce así que perfecto vamos a poder hacer otra colmena más y lo dicho lo vamos a dejar por aquí voy a jugar yo lo que queda ya de primavera porque ya no vamos a sacar mucho más dinero y nos vemos en el siguiente episodio con el día 1 de verano venderé lo que viene siendo lo alium porque lo alium no lo necesito para nada y ya está es el único dinero que vamos a ganar lo bueno que las flores que vayamos a plantar en verano después a final de temporada hay que venderlas porque ya se ha acabado la temporada y entonces se van a chuchurri y se van a perder y para perder ese dinero no como que no estamos ¿sabes? entonces la recogemos y la vendemos lo dicho espero que os haya molado que os haya gustado si habéis llegado si habéis llegado hasta aquí pues lo he dicho que menos que dejar el like un comentario y pasaros por la descripción del vídeo que son totalmente gratuitos igual que si activáis la campanita y ya estáis si os pasáis por discord y twitter y todo eso pues lo he dicho totalmente gratuito y os lo agradecería muchísimo y así no os perdéis ningún vídeo si lo que verdaderamente os interesa es el contenido así que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao